¿A quién le gusta que le digan que usted es un hipócrita? ¿Ya se imaginaron ustedes que vamos por la calle? ¡Ay, mira, ahí viene el hipócrita! Por la forma como actúa, por la forma como piensa. El hipócrita en los griegos era la persona que actuaba, se colocaba máscara, se colocaba disfraces y tenía ese adjetivo que hoy en día es peyorativo, es algo feo, a nadie le gusta que le digan hipócrita. Y viene de eso, de la persona que se esconde, que no muestra verdaderamente lo que es. ¿Ya se imaginaron nosotros poder ver las intenciones de cada uno de nosotros? Poder ver el corazón, ver cómo realmente somos por dentro. Monseñor Juan decía, ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde podemos ver exactamente quiénes somos nosotros? Eso lo vemos cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo en nuestra habitación, en nuestro cuarto, nadie nos ve. ¿Cómo actuamos? Esos somos nosotros delante de Dios. Ahí estamos sin hipocresía, sin máscaras. Eso es lo que verdaderamente somos nosotros. ¿Será que todas nuestras actitudes cuando estamos solos las podemos poner en práctica cuando estamos con los demás? Si no hay una barrera, un obstáculo, si no hay hipocresía en nuestra vida, podríamos andar de la misma forma afuera que dentro de nuestra casa donde nadie nos ve en nuestra habitación. Hay otra palabra que es lo contrario a la hipocresía, sinceridad. Una escultura, decían, esta cultura es sincera, no está engañando a nadie. ¿Por qué? Porque no tenía cera para, era realmente lo que el escultor, lo que el artista había logrado. Si nosotros fuésemos a vivir en una sociedad, nos deberían para escoger, ustedes pueden vivir en un lugar donde se pongan en práctica los diez mandamientos o en una práctica donde se pongan, en una sociedad donde se pongan en práctica todo lo contrario a los diez mandamientos. ¿Cuál de los dos escogeríamos? Sería maravilloso vivir en una sociedad donde todo el mundo practique los mandamientos. Y eso es lo que Dios quiere, Dios nos coloca leyes. Ya se lo hemos hablado muchas veces, cómo eso nos ayuda para nosotros ser santos. Tendemos hacia el mal, tenemos que corregir nuestra vida hacia el bien. ¿Y cómo son esos mandatos? ¿Cómo es que tenemos que vivir nosotros? Hay un dicho que el doctor Plinio Correo Oliveira repetía muchísimo, que decía, ayer yo lo dije, la gente puso caras así, que no entendí, que nos puede resumir la liturgia del día de hoy, las lecturas. El que no vive como piensa, termina pensando como vive. ¿Cómo es eso, padre? Espérese, muy profundo. El que no vive conforme a su fe, a lo que cree, va a terminar deformando su fe para justificar sus acciones. Eso siempre ha sido así. Dice aquí el libro del Deuteronomio. No suprimáis nada. Hablando de la ley, no suprimir nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando. No añadáis nada de lo que yo os digo. No añadir y no quitar. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros? Padre, eso era antes. Ya no es así. La iglesia ahora enseña algo diferente. Está mal. La iglesia no puede enseñar algo diferente. ¿Por qué? Los mandamientos de la ley de Dios son para qué? Para nosotros, los humanos. Y son porque nosotros que somos, somos un reflejo de Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esos mandamientos son para asemejarnos a Dios y Dios es inmutable. Dios no muda. Dios no cambia. No es como nosotros que hoy nos levantamos de buenas, sonriendo a todo el mundo y mañana nos levantamos, que no soportamos ni siquiera nuestra sombra y no nos queremos ver a un espejo. Dios no muda. Dios no cambia. No tiene temperamento donde a veces está explotando y a veces está tranquilo. No, hoy está de buenas. Hoy se vale todo. No existe eso. Eso nosotros somos miserables, llenos de defectos que cambiamos. Y a veces nosotros, ¿qué le pasó? Hoy me está tratando bien y ayer me estaba insultando y diciendo de todo. Dios no es así con nosotros. Dios es inmutable, no muda. Va a ser siempre el mismo con nosotros. ¿Y por qué nosotros queremos cambiar las leyes de Dios? ¿Por qué tenemos esa manía? No, es que la iglesia es retrógrada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que la iglesia antes era... Hoy en día no, hoy en día hay misericordia. Dios siempre nos dio una iglesia misericordiosa, pero de la mano de la justicia. Y hoy quieren olvidarse de la justicia, deformando incluso la misericordia. Dios no muda. Y eso lo dice también el apóstol Santiago. En el cual no hay ni alteración, ni sombra de mutación. Es estable. La ley de Dios es estable. Dice aquí nuestro Señor en el Evangelio que... ¿Cuál era el problema con los fariseos? Que eran hipócritas. Que ellos se quedaron solo con las exterioridades. Dejaron de amar a Dios. Dejaron de creer en Dios. Y se quedaron solo con las exterioridades. Ah, entonces las exterioridades son malas, innecesarias. No. Las exterioridades son... Tienen que ser un reflejo de mi interior. Y eso es lo que dice nuestro Señor. De dentro del corazón del hombre, ¿qué sale? Sale lo malo. Salen los pensamientos perversos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia. Todo esto sale del corazón del hombre. El doctor Pino también, una vez hablando con varias personas en una reunión, esas charlas que él tenía, que eran mucha conversación con los que tenía alrededor, él decía, un defecto de nuestros días. Un defecto de hoy en día. Estamos hablando, murió en el 95. Ya hace casi 30 años. Hace bastante. Y ya él en su época, él veía un problema de la sociedad que existía ya desde aquella época. Él decía que había una forma de pensar. Entonces usted ve a una persona que actúa mal. Que está llena de pecado. Que mil cosas. Y la gente lo justifica. En el fondo, entonces la gente dice, En el fondo, él tiene un buen corazón. Él tiene un buen corazón porque no le hace daño a nadie. Error. Nuestros actos son un reflejo de lo que tenemos dentro. A veces puede ser que queremos tapar con buenos actos exteriores nuestras malas intenciones. ¿Y qué nos volvemos? En fariseos hipócritas. Nos volvemos en fariseos hipócritas. Y no es lo mismo, por ejemplo, a veces, Alguien me cae mal. Alguien me hizo daño. Uy, me cae mal y yo no lo soporto porque aquella persona me hizo mucho daño. Entonces, ¿qué hago yo? Ni siquiera lo vuelvo a ver. Ni siquiera lo saludo. No, yo tengo que, por caridad, yo tengo que perdonarlo. Y si lo tengo que soltar un día, hago el esfuerzo. No es hipocresía. Hago el esfuerzo y lo saludo. Obviamente no va a ser mi amigo íntimo del alma porque no puedo confiar en aquella persona. Ya me hizo daño. Pero hago un esfuerzo para saludarlo. Eso no es hipocresía. Eso es demostrar que yo estoy haciendo un esfuerzo por perdonarlo. A veces la gente, no, padre, es que yo no puedo ser hipócrita. Si yo no saludo. No. Eso es orgullo. Eso es otro montón de cosas. De nuestra parte tiene que haber una buena intención, un buen corazón, pero para hacer el bien, no para justificar el mal. Y se coloca un paraguas. El otro pino continuaba aquella charla. Se coloca un paraguas donde nos defendemos de todo lo que hacemos y lo que hacen malas personas para decir, ¿yo quién soy para juzgar? Y entonces, yo no juzgo a nadie. Que cada uno haga lo que quiera. Yo no quiero ver. Yo no quiero analizar. Se cae en un defecto muy grande. Yo tengo la obligación de analizar todo lo que yo hago para ver si está mal o está bien. Si yo hago un gesto, ¿ese gesto está bien o está malo? Entonces, estoy en misa. No ha pasado aquí, tal sería, pero yo estoy en misa y alguien tiene sueño. Entonces, vos te es así con, aquí no pasa, por supuesto. Somos todos educados. ¿Qué hacemos? Hacemos un esfuerzo y por lo menos la mano a la boca. Mínimo. Eso nos lo enseñan en casa. Por eso, somos lo que? Porque somos dentro de nuestra privacidad. Nos tenemos que acostumbrar en lo privado a actuar como tenemos que actuar fuera. Eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Si yo veo una actitud que está mal en misa o donde sea, yo tengo que analizar. Eso yo no lo puedo aceptar ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para mí. Yo tengo que juzgar las actitudes que yo veo alrededor. Pero justificar a las personas diciendo, ¿yo quién soy para juzgar? En el fondo yo estoy diciendo, nadie me juzga a mí y yo hago lo que quiera. Un ejemplo que puso Monseñor Juan una vez. Una persona, aquí nadie va a defender que el alcoholismo es bueno. Nadie. Nadie lo va a defender. Yo sé que tampoco, gracias a Dios, que yo sepa, nadie tiene problemas con el alcohol. Entonces, quedamos aquí tranquilos. Nadie va a defender, el alcoholismo es bueno. Pero la persona empieza a tomar y empieza a emborracharse seguido y empieza a tener realmente problemas con el alcohol. Esa persona, esa persona, porque va a terminar siendo coherente con sus actos, va a terminar pensando diferente. No, es que es el estrés. Es bueno que de vez en cuando saque su estrés y sus problemas y los ahogue en el alcohol. Y empieza a deformar, a deturpar lo que la persona creía para justificar sus actos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque por falta de juicio en las cosas malas que nos rodean la sociedad, terminamos empapándonos de todos esos errores. Y peor, ¿saben qué es el siguiente paso? A no analizar, dejar de pensar. Ya no pienso en lo que hago, si está bien o está mal. Solo lo hago. Tenemos nosotros que ponernos en regla. Nuestra fe es una y tiene que llevarnos a actos buenos. Así como nuestros malos pensamientos pueden salir obras malas, nuestras obras tienen que ser un reflejo de nuestra fe. Nuestras actitudes tienen que ser un reflejo de lo que creemos, de lo que deseamos, de lo que Dios quiere para nosotros. De esas leyes inmutables, de esas leyes estables, tenemos que ser un reflejo de Dios, no un reflejo del demonio. Ahí sí quitar toda hipocresía de nuestra vida. Quitar toda hipocresía de nuestro día a día. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que pedir en esta liturgia. Eso es lo que hoy nosotros todos imploramos. Es difícil, sí, pero tenemos que ser coherentes. Nuestra fe nos tiene que llevar a buenas acciones. No nuestras acciones tapar nuestra falta de fe. Nuestros pensamientos torcidos, todo lo malo que puede salir del corazón del hombre. Al revés, que nuestro corazón se llene de ese amor a Dios para que nuestros actos sean buenos y sean un reflejo de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie.